Hola, soy Vanessa Castillo, autora del libro Mujer y Fotografía, el papel de una mujer británica durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Este libro es una adaptación de mi tesis de licenciatura, una idea que surgió durante el último año de mi carrera, a partir de un seminario que realicé sobre la Primera Guerra Mundial. Para mí fue una motivación, una inspiración el conseguir un material fotográfico donde plasmaba la labor de estas mujeres durante la Primera Guerra Mundial. Este material me hizo decirme a mí misma, wow, de esto es lo que quiero escribir, de esto es lo que quiero dar a conocer. Y ya realizando lo que era, en lo que es el proyecto de investigación, para mi tesis una de las cosas que hasta me hizo a mí misma cuestionarme fue, wow, dónde están las mujeres, dónde estuvieron las mujeres durante mi carrera universitaria, o sea, hechos históricos, autora, creo que menos de tres veces se llegó a mencionar a una mujer. Y yo misma me dije, bueno, este va a ser el primer paso de mi objetivo como licenciada en Historia, que es el de visibilizar a la mujer en la historia. En este libro está dividido en dos partes, una primera parte que es el contexto principal sobre la Primera Guerra Mundial y la segunda que es esta mujer, esta mujer que viene tocando lo que es un poco la emancipación, un poco, muy poco, de la época victoriana, durante la época victoriana, inicia el siglo XX y durante ese inicio del siglo XX estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo reacciona esta mujer? ¿Cómo reacciona la nación cuando la mayoría de los hombres tienen que ir al frente de guerra y quedan estos espacios, el sistema de transporte, la industria, estos espacios que tienen que ser ocupados para que la nación pueda seguir en movimiento a pesar del conflicto? Vemos a mujeres en estos espacios que antes fueron negados. ¿Cómo fue ese desenvolvimiento? Y para mí fue muy inspirador y es de gran valor el dar a conocer las historias de estas mujeres, el reconocer todo el valor que tuvieron durante esos cuatro años, lo que consiguieron a partir de eso y de eso se trata el contenido de este libro. Si es de su atención, puedan adquirir las diferentes plataformas de compras y gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.